Lo decíamos al inicio del programa que íbamos a hablar también de Rosario, más allá de lo que ha ocurrido con la política, el Senado y demás, y que íbamos a hablar de Rosario como venimos hablando, pero también íbamos a hablar de Rosario con una mirada mucho más cercana, mucho más mundana y mucho más pensando en lo que pueda sucederle a nuestros chicos que al Estado combatiendo el narcotráfico. Para eso estamos conectados con, yo diría ya, un amigo de la casa, lo hemos contactado varias veces, no solo para hablar de esto, sino con otras cuestiones. Se trata de Walter Martelo, que es defensor del pueblo bonaerense adjunto y, obviamente, especialista en adicciones. Walter, ¿cómo te vas? Un enorme placer. Raúl O. Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte aquí. Vos sabés que, bueno, el tema de Rosario es un tema complicado y es un tema que tiene que ver no solo con el narcoterrorismo, sino con las bandas y con algo que tal vez sea internacional. Es muy complejo a veces, muy difícil de alcanzar y de comprender. Y a veces me parece a mí que hablar de eso es interesante, es bueno, es lo que hay que hacer, pero también no deberíamos olvidar lo que está ocurriendo con nuestros jóvenes, no solo en Rosario, sino en gran parte del país y, por lo menos, sin duda, en las grandes ciudades de la Argentina, donde el narcotráfico sigue haciendo estragos y sigue siendo moneda corriente y sigue destruyendo a nuestros jóvenes. ¿Qué tenés para contarnos de esto? Porque, digo, hace poquito volviste a hablar de un libro que habías sacado que es muy interesante al respecto y que estaría bueno que lo charláramos un poco. Sí, bueno, lo primero que me parece importante es comprender que Argentina hace tiempo que dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país de consumo. Que me parece que también, obviamente, la cuestión policial y judicial es la que más abarca la atención de la gente por lo que ocurre específicamente en Rosario. Pero, como bien vos decías, me parece que a este debate hay que incorporarle la mirada del adicto, ¿no? ¿Qué ocurre con cada una de las personas que está sufriendo este problema de adicción? Y que una de las formas de combatir el narcotráfico claramente es intentar reducir la demanda que son las políticas que a este país le viene faltando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Está claro que la demanda con políticas públicas brillan por su ausencia, ¿no? Yo si me pongo a pensar, lo último que recuerdo, más o menos, no sé si coherente, pero por lo menos eso es lo último que recuerdo, es aquel fleco, ¿te acordás? Así es. No sé si ha abrido mucho más, yo no sé si ha tenido eficacia o no, si habrá sido eficaz o no aquella campaña, pero sí lo que está claro es que no recuerdo alguna otra cosa del gobierno como para que la demanda de las drogas hacia los chicos caiga un poco, ¿no? Me parece que se ha dejado de lado un poco esta cuestión. Sí, por lo menos esta campaña nos hizo hablar a todos de lo que le estaba pasando a los jóvenes. De hecho, nosotros hicimos una publicación hace un mes, un mes y medio, sobre esto que vos planteabas, ¿no? Pasó tanto tiempo que a veces ni siquiera nosotros comprendemos el método de comercialización. Hoy vos entras a cualquier red social, o sea, seguimos creyendo que la comercialización de la droga para los pibes es a través de ir a comprar a la villa. O sea, la verdad es que esto no es tan así. Hoy por Instagram, por TikTok, por Telegram, cualquiera puede acceder lamentablemente a cuál es el dealer más cerca de su casa que tiene. Claro. La provisión tiene una velocidad, que es la velocidad de las redes sociales de este tiempo, que sobrepasa muchas veces la posibilidad de control y genera un mercado que no se analiza como tal, por las características que tiene, y que va mutando a una velocidad que es la velocidad y la posibilidad de inversión que tienen los cárteles de drogas, que no es la que tiene el Estado. Y eso nos aleja cada vez más de la posibilidad de tener determinado control sobre la oferta, pero también de, entre acá lo que estábamos hablando, la demanda, ¿no? Y que además, digamos, han perdido la voz los jóvenes, o sea, que nosotros en un escritorio le digamos cómo tiene que ser la campaña y creyendo que hablando... ¿Walter? ¿Teléfonos solicitados? Se nos cortó, ahí está la chica de Telecom hablando, que teléfono solicitado no corresponde a un abonado de servicio, eso lo dice mucho mejor que yo. Se nos cortó, lamentablemente, la comunicación con Walter Martell, lo vamos a tratar ahora de retomar. Está claro que en algún punto uno de los principales problemas de nuestro país, sin duda, tiene que ver con el narcotráfico. Esto no solo se basa en lo que dice Walter, sino en los testimonios que plantean en su libro y demás. Creo que estamos retomando ahí con el... Sí, Walter, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Ahí está. Sí, sí, se cortó. De darle voz a los pobres, ¿no? Que sean ellos los protagonistas de la campaña. Porque si no es como que estamos hablando de mundos que ya no existen. Y habría que dar por tierra también con aquello tan perimido que tiene que ver con la estigmatización o con la discriminación, ¿no? Tal vez el camino volverá a ser reforzar la prevención y empezar alguna vez por achicar un poco la demanda, ¿no? ¿Es posible eso? ¿Es tarde? ¿El Estado está preparado para eso? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que un poco tarde es, pero si no empezamos, va a ser mucho más tarde. Y además que hay países que lo han logrado, ¿no? Y no países del mundo. Hablemos del chiste que está en el mundo. Independientemente del gobierno, la opinión, y, digamos, han logrado efectos notables en el estadístico. Argentina, lamentablemente, año tras año, supera umbrales, que hoy somos el segundo país en consumo de cocaína de América Latina, el segundo en alcohol. Las cifras son tremendas, sí, sí. Son tremendas cosas, digamos, algo está pasando que no podemos, más allá de lo que hablábamos en principio del tema judicial y policial, ¿no? Claro, claro. La cuestión de Rosario, que es una otra parte, pero me parece que poner el foco ahí es importante. Y hay algo, Walter, que estabas recién hablando de que somos uno de los principales países en cuanto al consumo de cocaína en América Latina y sabemos, tanto vos como yo, que hay cifras que son alarmantes. Pero también hay novedades, digo, tengo entendido que el fentanilo, si bien actúa mucho más en América del Norte, Argentina no queda atrás, digo, es un problema que empieza a ser cada vez más fuerte, ¿no? Que, bueno, me empieza a preocupar significativamente en el ámbito, digo, de la salud pública. O sea, tenés noticias seguramente de lo que representa el fentanilo hoy, ¿no? Sí, sí, obvio. Ya tuvimos dos casos fallecidos, uno el año pasado en San Martín. El fentanilo, imagino, está con el norte, como decía, aquí se me incorpora para el estiramiento de otras. Bueno, supongo. La cocaína es mucho más adictiva, porque la característica del fentanilo justamente provocó una adicción muy fuerte, pero quienes realizan ese corte, como se llama, de alguna manera, o ese estiramiento, muchas veces no tienen noción de cuáles son las cantidades que pueden derivar en una situación de muerte y campana. No sé si recordar lo que ocurrió en San Martín, casi 20 fallecidos, lo que ocurrió hace poco tiempo en este evento, aquí en la provincia de Buenos Aires. Chile ya, en Chile, a tener ganas, el camino, Perú también, Argentina... Vos sabés, Walter, que te estamos perdiendo un poquitito, no sé si las comunicaciones en este país funcionan también bastante mal. Sí, tengo problemas con internet de la tormenta. Sí, 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 me imagino, me imagino hay mucha gente que está complicada. No sé si te podrás mover un poquitito, o recién... Ahí creo que te tomamos un poco mejor. Bueno, ¿estamos bien? ¿Aquí estamos bien? Ahí estamos bien, dale, ahí, ahí estamos mejor. No, decía esto, ¿no? Que en Chile ya empieza a haber problemas, en Perú empieza a haber problemas, en Argentina es incipiente, pero no por eso hay que dejarle prestar atención a este fenómeno, porque, reitero, es una sustancia que, si bien fue establecida como un fármaco para los dolores agudos, provocó en Estados Unidos una epidemia que en el último año generó casi 100.000 muertos por sobredosis de esta situación. Y bueno, no basta ver las imágenes de Los Ángeles, y ahora se ha trasladado a la costa este y está penetrando muy fuertemente en Nueva York. Estamos lejísimos de esos, no es para alarmarse, pero me parece que sí. Sí, pero es un indicio, ¿no? Y para hacer atención. Claro, es un indicio. Hablaba recién, Walter, de la ausencia de las campañas en voz de los jóvenes, y de lo importante que es que haya un lenguaje en redes sociales similar al que utilizan los jóvenes para de alguna manera empezar a eliminar la demanda o actuar directamente sobre este punto. ¿Hay posibilidades de avanzar en eso? ¿Vos tenés idea de algún proyecto? ¿Tenés idea de algo? ¿O el Estado sigue, a ver, peligrosamente quieto ante esta situación? Sí, digamos, el organismo que debería llevarlo hacia adelante, que es lo que antes se conocía como Sebronar, ahora tiene nombre larguísimo, nosotros vemos que van en sentido contrario, ¿no? Año tras año se degrada su estructura. Pensé que hace, no sé, 6, 7 años era una Secretaría de Estado, tenía rango de Secretaría de Estado, hoy es una subdirección del Ministerio de Salud, o sea, una subsecretaría, perdón, del Ministerio de Salud. Y eso es todo una cuestión simbólica, ¿no? Porque demuestra en qué grado vos ponés la atención a lo que te reitero. Es uno de los principales problemas que tiene nuestro país. Es un organismo que no tiene autonomía, que presupuestariamente también, año tras año, es degradado, con lo cual lo que hay es una muy fuerte presencia de todo lo que tenga que ver el tercer sector, llámense la iglesia, las iglesias evangélicas, las organizaciones no gubernamentales, pero es absolutamente ilimitada y acotada, si no tiene atrás una fuerte presencia del Estado. Entonces, cualquier desarrollo, nosotros propusimos esta campaña de darle voz a los jóvenes, lo hicimos en la última intervención que, por suerte, pudimos hacer en la OEA, para lograr también una sinergia a nivel internacional y a ver si hay una apoyatura que, de alguna forma, también llame la atención en nuestro país y, bueno, marchemos hacia eso, ¿no? Hacia la reducción de la demanda, sabiendo que es un camino dificilísimo y muy largo recorrido, pero que, si no lo comenzamos, creo que lo de Rosario va a ser un fenómeno que se va a empezar a replicar en lo que voy a decir. Ahí está el tiempo. Lo que se llama Córdoba, incluso en el interior de la provincia de Buenos Aires, que tiene ciudades muy grandes, ¿no? Valladolid Blanca. Sí, sí, claro, claro. Sobre todo las ciudades portuarias, ¿no? Claro, eso iba. Las ciudades portuarias también están muy abiertas a este flagelo. Es importante, y yo creo que estaría bueno que nos comentes muy brevemente acá, hay un documental que se llama Salió Mal, que está basado en tu último libro sobre adicciones y de alguna manera habla un poco de las políticas que tiene la Argentina respecto del manejo de las sustancias. Esto se puede ver en YouTube, ¿de qué manera podemos alcanzar este documental? Que está hecho inclusive para entender lo que pasa y de alguna forma empezar a pensar lo que puede pasar o cómo resolverlo, ¿no? Sí, para mí el valor que tiene el documental es que hablan adictos en recuperación. Claro. Fijate el destino que todos ellos ya facecieron. Mirá. Es muy fácil, pueden poner en Google, Salió Mal. Está en Google. Sí, está en Google y dura 45 minutos más o menos. Pero me parece que más allá de las cifras que van a ver ahí y todo lo que nos pueda interesar a los que comunicamos, también van a ver el testimonio de los adictos, ¿no? Y cómo atravesar un camino que parecía muy difícil, entrar a una etapa de recuperación, nos dieron a recuperar los valores familiares. Hay un periodista muy conocido que habla ahí, que me parece que es un testimonio formidable de vida, porque también lo que queríamos demostrar es que hay una salida. Que se puede salir, claro, claro, claro. Tiene que activizar y poner a disposición de las personas que lo necesitan. Así es, en este momento, mientras estamos hablando en las pantallas aquí de comedios.com, estamos viendo parte de este documental como cuadro de pantalla, así que está bueno para que la gente lo conozca, que en YouTube está, pon en Google, Salió Mal tu nombre y de alguna manera pueden acceder. Walter, es un placer, como siempre, hablar con vos y seguramente, y lamentablemente, este mal de las adicciones y de las adicciones y el consumo, volverá, hará que volvamos a contactarnos, digo. Así que estaremos ahí atentos, siempre estás en la agenda para esto, hijo. Bueno, un gusto y gracias por la posibilidad de charlar esta tarde. Un gusto nuestro. Un abrazo muy grande, Walter. Gracias. Era el amigo Walter Martello, un especialista en adicciones, que más allá de su laburo en el Estado tiene una mirada muy apreciable respecto de este enorme flagelo que trasciende lo que sucede en Rosario, que tiene mucho más que ver con una emergente, digo yo, y que es un flagelo difícil y es una batalla que creo ni siquiera empezamos.